Los resultados del primer puente largo del año divide la opinión entre turisteros, comerciantes y hoteleros del destino, sobre todo en lo que hace a la ocupación y ventas en el primer cuadro, y es que hay quien refiere a alzas por naturaleza. Para Eduardo Pañagua Morales, presidente de Turismo por Internet de la Confederación Nacional Turística, la contratación de paquetes por medio de la web es de 65% para el fin de semana, lo que según él levanta la actividad. Hasta un 10% en algunos lugares más, específicamente en el centro de Cancún es donde se recibe hasta un 12% de incremento de turismo nacional, en el estado estamos entre un 8 y un 10% del incremento de este fin de semana largo. Añade que la mezcla de turismo que llega durante el puente es de 85% de visitantes nacionales y el restante 15% de turismo extranjero, lo que refuta tajante y hasta molesto el pionero y hotelero Juan Carrillo Padilla. No, no es cierto. La verdad que no está llegando ni llegó esa cantidad de gente. Los hoteles del centro siguen con su entre 15 y 30% de ocupación. No creo que la asociación de hoteles diga tantas mentiras, donde el centro tiene el 50, el 60, el 40. Esas son jaladas. En sus declaraciones, el empresario señala que el mal tiempo tiene mucho que ver con el fracaso del puente, en lo que coincide Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio, quien destaca que no hay repunte en las ventas. Algo importante es que todo el mundo está gastado, que como quiera los gastos del mes de diciembre posiblemente no se han recuperado, no ha habido una fuerte recuperación y eso ha hecho que el puente a lo mejor no funcione. Líder del comercio organizado del destino añade que en esta ocasión no se ven vehículos con placas de otros estados, es decir, el turismo carretero, el que viene y gasta en restaurantes, compra recuerdos, etc. no se nota. Lo mismo que las calles, se ven vacías. En resumen, y de acuerdo con los sectores turístico, hotelero y comercial, la combinación de los gastos de fin de año y el mal clima echan por tierra las previsiones para el primer puente largo de 2012. Detrás de la Cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.